Una de las canciones que más me gustó ahora en diciembre se llama Coño, ¿qué pasó? Ay, es que tú no me piensas contestar ¿Y yo qué hago con todo esto? Necesito desahogarme Coño, ¿qué fue lo que hice? Si fue culpa mía, por favor, decilo Coño, ¿qué fue lo que hice? Si fue culpa mía, por favor, decilo No estoy entendiendo nada Dice Silvestre Francisco Si hace poco me extrañaba y poco te mandaba, si era tu capricho ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tú digas que escúrate ya Coño Reconozco, soy de luna, que yo soy un pico Y mi terco corazón te está pidiendo el grito Me rechazaste la llamada Luego me dejaste el vino Coño, ¿qué fue lo que hice? Si fue culpa mía, por favor, decilo Coño, ¿qué fue lo que hice? Si fue culpa mía, por favor, decilo Oye, Canchi Si ella salió más loca que yo Dice Que Ay, mi Silvestre No me da Estamos vivos todavía, no jodas Y dan tu culpa, vengan Ay Entras de cortocircuito O se te quemó un fusible Regálame una escapada para conectarte si no te reinicio Regálame una escapada para conectarte si no te reinicio Tú me diste y me quitaste Qué fácil me enamoraste Me hacen falta las canciones que me dedicaban para levantarte Disimula, disimula Disimula, disimula No digas que te enfiaste ya Reconozco, soy de luna, que yo soy un pico Y mi terco corazón te está pidiendo el grito Rechazaste la llamada Luego me dejaste el grito Coño, ¿qué fue lo que hice? Si fue culpa mía, por favor, decime Coño, ¿qué fue lo que hice? Si fue culpa mía, por favor, decime Nos vamos para San Juan Ay, 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 ay Se metió diciembre Oye lo que te deja Juega la balona Juega la balona ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias La verdad que Esa canción Sin querer queriendo es un homenaje A todos los maracuchos